Como mi Dios, no hay Dios Como mi Dios, no hay Dios No hay otro Dios, no hay otro Dios No hay otro Dios como tú, Jesús Dios en los cielos, Dios en la tierra No hay otro Dios como tú Solo Jesús, solo Jesús Solo con Él me quedo Dios en los cielos, Dios en la tierra No hay otro Dios como tú Que calma el recio viento No hay otro Dios como tú Que cuenta mis cabellos No hay otro Dios como tú Que conoce mis pensamientos No hay otro Dios como tú Que sabe lo que siento No hay otro Dios como mi Dios No hay otro Dios como nuestro Dios Amén No hay otro Dios, no hay otro Dios No hay otro Dios sino tú, Jesús A tu presencia, tiembla la tierra No hay otro Dios, no hay otro Dios Que calma el recio viento Que calma el recio viento No hay otro Dios como tú Que cuenta mis cabellos No hay otro Dios, no hay otro Dios No hay otro Dios como tú Que conoce mis pensamientos No hay otro Dios como tú Que sabe lo que siento No hay otro Dios como mi Dios No hay otro Dios como tú No hay Dios como mi Dios No hay Dios que calma el recio viento No hay otro Dios como tú No hay otro Dios como tú Dale ese aplauso al Señor Jesús No hay otro Dios como tú No hay otro Dios de Israel No hay otro Dios como tú